Vale, silver, ¿no? Sí Me voy a meter donde la fuente, ¿vale? No, no, no Con la ney por si rusean Vale, huel aquí, huel aquí que flipas Ay, fíjate, fíjate, fíjate Sí, sí, rusean Ve, 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 a rotar, rotar, rotar Plasma, a rota Buena, buena, buena Otro, otro, tío, es en barbacoa, en barbacoa creo No, 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 no Vale, 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 vale Desflaseo, desflaseo, desflaseo Vale, está Buena Ya tec, eh 15-11 Sí, ya he cogido yo tec